muy buenas tardes queridos amigos aquí estamos en el canal de cristal z tarot para lecturas de amor y afectos puede en este canal hablar de según lo que la carta considere en ese momento más importante o el grupo que capte hablar de temas de pareja o hablar de situaciones familiares de afectos cercanos amigos bien vamos a ver les comento como siempre en este caso ahora vamos empezamos el zodíaco de marzo les recuerdo que esto no es una lectura personal le toca al signo de aries el primer signo del zodíaco y el primero de leerse en este mes aquí como siempre les recuerdo como dije no es lectura personal personal es cuando tú te la haces solo para ti y entonces en ese caso la lectura está captando nada más tu energía y no la de miles como en este caso que es la energía de miles puede que estés en esta lectura o no hay grupos viviendo un grupo de unas situaciones u otras y si no estás en este grupo si estás en él igualmente tienes que hacer lo que te pedí aquí hay un 50 de ti o en 50 de mí así como va a funcionar la nueva era no todo es no es sólo recibir aquí ahí es imposible leer para cada persona en particular en una lectura y captamos un grupo si te hallas en ella igualmente hay individualidades cartas ascendentes lunas diferentes entonces bueno necesitas entender eso y saber que aunque estés dentro de esto cada persona vive la misma energía pero con diferentes historias diferentes personajes y en eso tienes que ayudar tú para ver cómo ubicas lo que yo leo en forma generalizada en tu situación también busca tu ascendente y luna en el canal si los conoces esta lectura a su vez va a servir para otros signos que tengan ascendente y luna en aries y también en caso de que no estés aquí tienes en el canal los vídeos anteriores que están vigentes porque esto es tarot evolutivo por lo tanto el tarot evolutivo se maneja con una energía cuántica que cada uno la maneja a su forma así que vamos adelante por aquí tenemos el diablo que es la carta que los está representando el diablo representa la energía mejor dicho que ustedes la energía en la que van entrando en la que van a trabajar y es la energía tierra cuidado porque esta es la energía que estaba en la vieja era y puede ser que esté intentando llevarte para atrás en el tema relaciones contacto con los demás recuerden que esta energía ya no tiene poder cósmico porque ya no está allí están entraron otras fuerzas a tallar pero esta energía se queda a través de las personas y trata de atraparlas de modo que que pueda seguir estando un tiempo más en el planeta o todo lo que pueda si es por ella y va a estar mucho porque siempre hay personas que la conservan así que bueno vamos a ver aquí que haces tú con esta energía esta energía no es que sea mala tiene su lado positivo y su lado negativo el lado positivo es que son pertenece a los chakras tierras básico púbico y plexo solar y que tenemos que tener esa energía con toda la potencia para concretar cosas que es lo que tú podrías estar usando pero también tiene su lado dual y es todo lo contrario lo que logras si se vuelve al lado negativo y se vuelve muy fácil al lado negativo porque porque esta energía es la que se maneja en esos tres chakras básicos que está todo el ego ahí entonces si nosotros tenemos una buena combinación de los chakras de abajo básicos con los chakras más elevados entonces logramos manejar esta energía a favor nuestro esto se vuelve pasión fuerza voluntad para concretar lo que deseamos pero si la pasión nos embarga en forma desmedida nos podemos desbordar y cometer errores aquí estamos hablando de relaciones así que cuidado puede ser que tengas que te venga una gran pasión tremenda relacionada con alguna persona que se presente algún amor en tu vida vas a estar muy apasionada así que apasionado lo mismo porque esto es para ambos sexos puede ser que te apasiones con alguien pero también de ahí te puedes pasar a cosas ególatras a situaciones de pasión pero que te atan que no te dejan avanzar que te mantienen en una línea bastante confusa bastante que te lleva hacia atrás te ata te pone vicios vamos a decir el vicio de algo bueno vamos a ver aquí a no perdón la carta que cruza muy importante como me iba a pasar de esa carta esta carta que cruza la recomendación que te da el universo por qué la usas o no pero con esto habría que prestar la atención porque es para que aproveches de al máximo esta energía recomendación sugerencia vamos a ver qué nos dice la carta del sumo sacerdote nos dice que te calmes que no actúes por impulso para nada el sacerdote actúa por impulso está atravesada y es lo que tienes que hacer no lo estás haciendo o tienes una tendencia a no hacerlo por eso la carta te lo recomienda es decir a no ser meticulosa a no medir a tirarte así por impulso a lo que sea tanto bueno como malo si te enoja como si te apasiona bueno pero saben ustedes que yo les voy a decir algo que ya se los he dicho a otros signos no sé si a ustedes alguna vez pero cada signo vieron tiene su particularidad unos tienen yo que sé el mío por ejemplo gemini se habla de de la dualidad pero no es una dualidad como mucha gente la la dice doble faz no 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 lo que se trata es de que hay dos como dos facetas en una persona y nos cuesta mucho concentrarnos en algo porque nos gusta esto también nos gusta lo otro nos gusta estar aquí pero nos gusta estar allá entonces es como que nuestra tarea sería equilibrar todo eso equilibrar en una sola cosa y potenciarnos en nosotros mismos como cuando nos juntamos con un alma gemela pero bueno en nosotros mismos juntar eso para potenciarse y crecer sin embargo mucha gente se ufana de que su cualidad de ser doble y no es lo positivo o sea la cualidad de cada uno es lo es el trabajo que trajimos a hacer en tu caso que por ejemplo el área no puede hacer alarde de que es un ser solitario y que nadie lo manda y que es súper independiente y que se deja llevar por los impulsos bueno eso es lo que tienes que trabajar no hacerlo crecer justamente es lo contrario lo que trajimos es lo que hay que equilibrar lo que hay que trabajar y aquí la carta te está diciendo cuidado con esos impulsos contrólalos contrólalos sé meticuloso sé meticulosa mide lo que vas a hacer planifica lo que vas a hacer antes de actuar piensa bien las cosas por aquí lo que viene del año pasado hasta ahora por aquí dice que tomaste una decisión hace un año más o menos una decisión de algo que involucró sentimientos estos sentimientos pudieron haber sido decidir entre dos personas decidir si seguir o no con una persona dejarla para seguir solo o viceversa o algún tema de familia también que te involucra que involucra los sentimientos que tuviste que tomar una decisión y que sabes que afecta a otras personas pero la tuviste que tomar luego aquí independencia total pero más esta es una independencia muy individualista no como es observada decir y eso es justamente lo que ustedes tienen que trabajar ser independiente si ustedes y todos pero en tu caso hay una exacerbación que en definitiva te termina esclavizando que es lo que pasa con esta carta lo que tú supuestamente querrías lograr te vas a lo contrario pensando que estás libre pensando que como eres individual y haces lo que quieres y eres libre no no eres libre o sea a veces pensamos que somos libres y esa actitud de demasiada individualidad nos ata a un montón de cosas porque en realidad el ser humano no nació para estar solo no importa del signo que seas podés estar solo por elección pero no se puede estar toda la vida aislado de los demás se necesita interactuar se necesita participar se necesita hacer cosas con otro y se potencian por más que sea de aries y lo que sea te potencia si te juntas con alguien que está a fin contigo y puede ser para cualquier cosa para pareja para un proyecto para lo que sea no solo todo se hace en esta vida porque por más que quiera nadie es totalmente independiente tenemos un cuerpo tenemos limitaciones por lo tanto necesitamos de otros para poder completar algunas cosas que queremos hacer o potenciarlas aquí lo que viene de afuera y tu reacción lo que viene de afuera el carro nos dice que algo se está moviendo hacia ti con mucho ímpetu algo que puede ser relacionado a sentimientos relaciones porque estamos en esa lectura es decir algo que tiene relación con los sentimientos alguien se acerca a ti alguien de tus afectos se viene aproximando hacia ti con la idea de algo para proponerte algo para puede ser alguna pareja que llega nueva alguien que viene de otro lado sería de lejos es alguien que está lejos de ti y que se aproxima a ti se mueve hacia ti y aquí veo que tú reaccionas como enamorándote puede ser pareja pero también puede ser alguien que te proponga algo muy bonito para hacer y a ti te venga terrible entusiasmo y ganas de llevar a cabo lo que sea con esta persona quieres ir hacia adelante te arriesgas hay como mucho entusiasmo aquí entonces hay una propuesta alguien que llega de afuera con una propuesta sea cual sea a ti te entusiasma muchísimo vamos a ver te gusta eso te va a gustar lo que te van a proponer y vamos a ver si llevas a cabo algo que pasa aquí tenemos la mente y el subconsciente en la mente te veo muy empoderado no con mucha fuerza mucho poder muy empoderada tu mente te dice que tienes el gran poder para hacer lo que quieras en el mundo en la vida y hacer lo que se te cante me parece muy bien aquí en el subconsciente la emperatriz piensas en individualidad en liberarte en tu independencia es lo que tienes sin embargo aquí has cambiado un poquito porque primero tuviste el emperador que es la energía complementaria de la emperatriz pero el emperador es mucho más agresivo y individualista ella esta energía es una energía de independencia pero a la vez pensando en los demás teniendo ganas de un hogar de compartir con otras personas de estar vamos a decir sentirte en un hogar cobijada protegida llamar a otro también tú quieres proteger cuidar aquí hay un escudo cuidando la pancita quiere decir que te encantaría tener una libertad económica para poder ayudar a los tuyos proteger a tu familia y sentirte tú también que estás en un entorno familiar así que ves lo de la lo de la individualidad no es tanto es una defensa a veces también es una tendencia que tiene el signo pero a la vez eres humano humana y necesitas también de otras personas como todos aquí vamos a ver lo que viene es la resolución que toma la mayoría recuerden que no se puede leer todos muchas individualidades imposible leer en una lectura captamos solo donde va la mayoría y miren bueno me dice que va a llegar tu momento de equilibrio eso que tienes en la mente que sueñas que piensas esos proyectos eso para estar más libre te va a llegar llega el equilibrio la templanza pero no va a ser rápido porque al lado está la carta del colgado me dice que todavía no no planificas todavía puede ser que esos impulsos te estén dominando y eso hace que las cosas se entelentezcan porque no te deja ver algunas realidades tal vez no te deje ver que tienes que abrirte para compartir tal vez no te deje ver que tienes que planificar no actuar con tanto impulso pero bueno hay una demora hay un periodo de transición no quiere decir que no lo hagas que no vayas a salir adelante o que no vayas a lograr tus objetivos si vas a lograr mucha paz y mucha estabilidad pero va a pasar un periodo todavía unos cuantos meses por delante que vas a estar como sintiéndote ahorcado ahora no vas a estar ahorcado yo quiero que entiendan esto esta carta como ven tiene la manito apretando su propio cuello en realidad no está ahorcado se está sintiendo ahorcado que no es lo mismo pero está atado de un pie y tiene sus otros tres miembros libres y en lugar de apretarte el cuello sube desátate y libérate pero lo vas a hacer cuando tú quieras porque es una autorretención como para reflexionar o no quererse mover por alguna situación o no querer cambiar de criterios y eso te hace demorar un poco pero yo creo que más tarde más temprano aquí aparece esta carta y tienes que lograr el equilibrio tienes que dar vuelta esta carta ya sea ahora o sea después más adelante pero la vas a dar vuelta y vas a salir vas a salir airoso de esta situación y conseguir lo que quieres bueno mis queridos amigos les deseo lo mejor abundancia de todo lo bueno para su vida amor, paz muchísimas bendiciones y nos vemos pronto en las próximas lecturas hasta pronto queridos sean felices gracias 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 ¡Gracias!